¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Roberto Valenzuela, estudio en la Universidad Mesoamericana y pertenezco al primer semestre de la carrera de Audiovisual y Artes Cinematográficas. Les quiero contar por qué estudiar en la Universidad Mesoamericana. Hemos tenido muchas experiencias muy bonitas en este primer semestre. Hemos estudiado el hacer trabajos audiovisuales y ha sido una experiencia bien especial, bien especial para nosotros. Entonces, también les quiero contar de que la Universidad Mesoamericana es un lugar muy céntrico. Tenemos cerca la Avenida Bolívar, tenemos también aquí la Zona 9. Y realmente los precios también son accesibles, no es muy cara la universidad. Y trabajamos con profesores muy, muy preparados para las carreras. Entonces, yo los quiero invitar a que ustedes visiten la Universidad Mesoamericana, conozcan las instalaciones, conozcan realmente cómo es este lugar. Y de verdad, les cuento que también la armonía que hay acá en la Universidad es muy buena. Tenemos un sentido común entre todos los estudiantes y es la unidad. Entonces, los queremos invitar a que ustedes vengan a la Universidad y pues para nosotros será un placer tenerles acá.